Hablando de obras, el día de mañana un nuevo paso a desnivel, se trata de un paso deprimido, ya anunciado por el municipio de Monterrey, se construirá sobre la avenida Alfonso Reyes en su cruce con avenida Eugenio Garzazada en la zona sur. Si usted circula a diario por Garzazada y Alfonso Reyes, la paciencia y la tolerancia serán sus mejores compañeras en los próximos seis meses. Y es que este martes inicia la construcción de un paso deprimido que obligará a algunos cierres y adecuaciones viales en esa zona al sur de Monterrey. Claro, ya se tiene programado un operativo de tránsito para el inicio de la obra y durante su duración. ¿Cuántos elementos? Bueno, los elementos estamos planeando alrededor de 30 elementos en la zona, más embargo también vamos a tener algunos elementos en las diferentes desviaciones que vamos a presentar. La obra tiene un costo de 180 millones de pesos y permitirá flujo continuo por Alfonso Reyes para ir al municipio de Guadalupe o a San Pedro. El paso superior no será cerrado y se buscarán opciones en la parte baja. Va a ser un paso deprimido en Alfonso Reyes y Garzazada, ese cruce va a estar cerrado, hay una obra de drenaje pluvial, además la obra que va a llevar el mismo puente deprimido, sin embargo vamos a tener las alternativas que ya hemos visto. ¿Es la habilidad por debajo, por arriba? Es por la parte superior sobre Garzazada, eso se va a encontrar abierto durante toda la obra, así es. En horarios de mayor tráfico el número de agentes viales aumentará para dar un mejor servicio. Luis Besa, Noticieros Televisa.